Que hay gente, yo soy Kellogg's, representante de Chiclayo, y vamos a darle con el primer rao escrito, temática supervivencia a capela. Mi talento es muy bueno, que tiene la esencia. Yo sería como un zombie, pero este zombie piensa, no me importa ni tu vida ni tu presencia, ya que tu cerebro es muy poco para mi gran supervivencia. Lo tuyo no es muy bueno, así que te desintegro. Recuerda que en la batalla yo sí que te quiebro, yo te maltrato y te trato cual ciervo, ya que yo le sobrevivo a la vida como Canserbero le sobrevivió al diablo en su propio infierno. No eres bueno para rapear en este pavimento. Yo ya te he follado tantas veces en este movimiento, que pareces un personaje y un meme al mismo tiempo. Pareces mía califa muerta cargada por cinco negros. Bailando, así que razona. Mi talento es muy bueno, que se perfecciona. En ese aspecto, mi talento sería como el corona, porque está matando a cualquier tipo de gente y en cualquier idioma. Así que no sobreviven, te lo digo, nena. Sé cómo se llama mi oponente y te lo digo, me la pelas. Guarda pan para mayo, ¿recuerdas ese refrán que te dijo tu abuela? Pues por no hacerle caso, en este mayo no sobrevives a la cuarentena. No eres bueno dentro de este free. Yo tengo talento, fundamento y tengo free. Mira, tú eres como el alquilino del primer piso y yo del segundo piso, maldito Gil. Porque yo no estoy sobreviviendo, pero sí viviendo sobre ti. Ya ya te gané, así que eres un escarabajo. Para mí solo eres un payaso. Yo, los jurados, la gente saben qué paso. Cómo quieres sobrevivir si yo ya te enterré boca abajo. Para rapear no puedes ganar, nene. Yo te voy a ganar dentro de la sede. Yo soy como destino final, maldito inconsciente. Porque si te tocas conmigo no existen sobrevivientes. Yo te gano y esto checa. Te he matado tantas veces que no me importa, sé cómo es la receta. ¿Sabes por qué? Porque mis palabras valen malas que es la maqueta. Ya que tú eres como Krillin, muerto en Dragon Ball Z. No puedes rapear, así que te mato. Mi talento es bueno, maldito insensato. Yo tengo siete vidas como un gato. Pero no me matas ni una, ya que no existe un cuatro por cuatro. Te gano dentro del instrumental. Porque yo tengo talento y tengo la habilidad. Yo sobrevivo porque la vida trato como un juego carnal. Ya que yo soy Mario Bros. Salto más de lo normal. No puedes rapear, te lo digo, pibe. Lo talento muy bueno que espero que tú no respires. Pero ¿sabes en un aspecto cómo sobrevives? Tocando la puerta del jurado y diciendo, por favor, no me elimines. Decepción. Lo tuyo es talento, no, ni cagando. Pero tranquilo, yo tengo la esencia. Dame las gracias por el trabajo. Dame esta batalla conmigo. Es tu mejor supervivencia. Rapear, yo te gano, nena. Te desintegro, por eso me la pelas. Yo te gano en skill, yo tengo free. Yo soy como Willy Smith, ya que sobrevivo cual leyenda. No eres bueno para rapear en este movimiento. Tú eres como un niño de diez años en el internet. Así que lo siento. ¿Sabes por qué en este pavimento? Porque yo soy el dueño del internet. Por más que te falte, se te cabe el tiempo. Te gano dentro de mi instrumental. Yo te gano dentro de este free. Espero los jurados no sean pendejos y no me tongueen solo para salvarte a ti. Porque si lo hacen, espero busquen un refugio seguro. Porque si los encuentro, no podrán sobrevivir. Round one, putos. Para la Jungle Rhyme, batallas escritas. La evolución puede llegar a ser vil. Sin darte cuenta, se convirtió en proyectil. Por eso la supervivencia del más fuerte se basó en la superación del más débil. Es raro que la sorpresa no sorprenda o que el rol cambie de cazadora a ser presa. La verdad es que somos roedores de mentiras, transmitiéndola como la peste negra. Hay varias cosas que detallar. Cosas que no son fáciles de lograr. No es una ficción vivir en las realidades como la vida misma. No viene con manual. Despertar es tan fácil como pegarse un corte. O como tener miedo de sentarse al borde. Buscar sobrevivir corresponde llegar a ser siempre el último hombre. Planeo desemboinar mi mecanismo. Ver la guerra con tus ojos ya no te vuelve el mismo. Si sobrevives, todo quedará contigo. Tu imaginación lo hará todo relativo. Aquello pasa por un proceso cognitivo, transformando la tristeza en un momento emotivo. Lo cual se siente como un estallido o como la primera bala que se ha fundido. Puedo sonar nuevo. Luego todo se entabla. Fluyendo cuando puedo sin llevar la tabla. Salir victorioso en batalla. Para eso necesitas lo adecuado. Misiles de palabras con el potencial significado. La forma tuya de rapear no me convence. En este punto muerto el resultado se desconoce. Para la mala suerte es viernes 13. Superviviente 2.0 en condiciones que no le favorece. Chagre Microphone, mi carnal. Tú no tienes talento, no tienes la habilidad. Dice que vas a campeonar. Primero quítate las gafas de un juego de realidad virtual. Niñito, esto es la vida real. Así que te decapito y quedarás fatal. Del round anterior, aún quieres más. Eres una simple mierda, pero admito que tienes moral. No tienes talento muy bueno, pues chiquillo. Lo voy a ganar, yo solo pillo. Yo soy como la economía de mi bolsillo. Porque a cada competencia saco a raperos sencillos. Como tú y no tiene habilidad. Mejora mi talento bueno que siempre se incorpora. Nivel 1 de la vida se llama corona. Nivel 2, quedar muerto por esta persona. Quedarás fatal barra tras barra carnal. No tienes talento bueno para congeniar. Yo sí que tengo toda la habilidad. Lo mío es perfecto, lo tuyo es defecto. Pues tengo una instrumental. Como la esclavo cuando quiero. No tienes talento muy bueno, por eso nega. Yo soy como una lavadora y tú como una prenda. Si te toca conmigo, hoy día te pego mil vueltas. Y no tienes talento ni la habilidad, nega. Mi talento muy bueno que se desintegra. Esto no mejora. Yo soy como el corona. Tú eres un cumpleañero. Te arruino la fiesta. No llega nadie, pues mi carnal. No tienes talento, por eso te voy a matar. Debes ser por ahí carnal. Eres un nadador profesional. Porque nada me das. Rimo cuando quiero. Mito. Te gano porque solo que te decapito. Yo sería como un cuaderno y el maldito chiquito. Porque en la batalla a tu vida lo hago cuadritos cuadriculado. Yo sí que he ganado. Puedo congeniar. Porque sabes que yo sí te voy a matar. Eres el globo de hit. Yo el mano de tijera carnal. Dime una pregunta. ¿Te puedo tocar? Quedarás pinchado. Yo sí te he ganado. Muy bueno se mejore. Eres tan cabrón que el día de tu entierro tú no pides flores. El día de tu entierro tú pides consoladores. Round one. Yo te gano dentro de la instrumental. Tú no tienes talento en los pisos. Piensas que está en el paraíso. Le quito el ara y quedaré en el piso. Brrra. Esto es la jungle rhyme. Batallas descritas. No grites mucho. Que aquí no hay socorrista. Correr hasta el cansancio. No lo necesitas. Soy Usain Bolt. Rompiendo mi propia pista. Ataques opresivos. Esperen en que consista. A rapear con el nivelazo que atraviesa. Cual balista. Fuiste la noticia que ha sonado. Confiado. No te importó que te haya encabezado. Puntos fuertes. Que voy generando. A conformarte. Estás acostumbrado. Es tu ficción. En barra fija. Él pierde. Me siento body. Rompiendo tu punto fuerte. Hacer letra. Tras letras. Me pone contento. Le estoy sacando. Todo desde adentro. El rap. Es lo que me gusta. Llegar es lejos. Das que lo dijo. El amor no conoce el tiempo. Saltar. De esta manera no es complicado. Este es mi desarrollo que voy demostrando. No me importa. A dónde me llevan tus manos. Prefiero pecar de ingenuo. Que pecar de desconfiado. Tuve el error. Pero ya lo encomendé. Practicar. Sacar. Sudar. Que difícil fue. Ante la situación ya actué. Tu ocultas tus secretos. Y la luz no llegó a la cúspide. El tiempo conflictúa. A cada momento. No digo. Ilusiones como el desierto. Creando sonido. Rápido o lento. Ni los audífonos detienen la resonancia del quinteto. No viniste preparado a esta pelea. Ganaré. Duele a quien le duela. Es la creación. Experimentación. Es la nueva mutación. De todas mis ideas. No viniste preparado a esta pelea.